Abelito a vosotros, amigas, no se me deten, que te quiero No se me enamora, no se me deja de pasar, no se me dejó de pasar No se me jodió, no se me jodió, no se me dejó de pasar No se me jodió, no se me jodió, no se me jodió Esa negra linda, el dolor en el comer No se me da pasar... ¡Suscríbete al canal!